La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad silenciosa. Empieza a pasar mucho antes de que nos demos cuenta. Cuando es la muerte neuronal es cuando empieza a verse más claramente el deterioro cognitivo. Si nosotros esperamos para curar a las neuronas cuando están muertas, pues evidentemente no lo vamos a curar. En nuestro proyecto lo que estamos haciendo es el tener una población de personas que ya tienen un cierto riesgo de tener la enfermedad porque son mayores. Se les hace un estudio durante 5 o 10 años. Se les somete a una serie de test con análisis complementarios en los cuales por resonancia magnética se ve si alguna estructura de su cerebro, zonas como la materia blanca, la materia gris, etc. tienen algún deterioro o no. Y luego a su vez se va viendo si estas personas en su genoma tienen alguna variante génica de algún gen que les hace que tengan un factor de riesgo mayor para tener la enfermedad. Esto también se complementa con estudios de metabolitos y estudios de lo que se llama la epigenética. Entonces lo que se intenta es tener un algoritmo, algún tipo de fórmula en el cual nos diga que a lo mejor con un año, dos años, tres años de anticipación, ver si verdaderamente se puede prevenir la enfermedad, la aparición. Cuanto antes empecemos el tratamiento son años que ganamos en retrasar la aparición de la enfermedad que es lo que vamos buscando. Hay otros riesgos aparte de la edad y aparte de los genes y es también el modo de vida. Como consecuencia de ese modo de vida hay poblaciones que envejecen más que otras. Aquí se vive mucho más que en otros lugares. Y además, curiosamente, dentro de España la población más envejecida es la de Castilla y León, fronteriza a la parte de Portugal, que también son muy mayores. O sea, tienen una población muy, muy, muy envejecida. Entonces esa es posiblemente una población idónea para hacer este tipo de estudios. La ciencia es ciencia cuando se tienen parámetros, parámetros que se puedan reproducir y que sean medibles de un modo correcto. El asunto para cuando se trabaja en equipo y se hacen cosas multidisciplinares no es que un criterio elimine el otro, sino que hay que complementar. Cada uno aporta y luego se tiene que tener, digamos, el conocimiento suficiente para intentar juntar todo. Ese todo es lo que nos va a dar la respuesta.